Atardecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en Siloé, esta tarde que amenaza con lluvia, tarde este lunes 4 de abril de 2022, los halcones, los aguiluchos, acá en Siloé, hay amenaza de lluvia para las próximas horas en este atardecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en Siloé. Ayer se jugaron algunos partidos de los octavos de final para la semifinal, cuatro equipos clasificaron para que ocho días comenzara la semifinal. Hoy es lunes 4 de abril de 2022, la lluvia está cayendo en los farallones de Santiago de Cali, como ustedes pueden observar, y el agua como el día de ayer va viniendo de los farallones, va bajando hacia las comunas 18 y 20 de la ciudad de Santiago de Cali. Atardecer en la ciudad de Cali, pero especialmente en la barriada de Siloé, hoy lunes 4 de abril de 2022. Seguimos pues con este atardecer acá en la ciudad de Cali, miren el viento, allá la bandera de Colombia se mueve fuertemente. En este atardecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en la barriada de Siloé. Con el sonido del canto de los pájaros, el vuelo de las águilas, miren, miren esta águila que va volando. Y la lluvia que está cayendo en los farallones de Santiago de Cali a estas horas de la tarde de hoy, lunes 4 de abril de 2022. Recuerde que este embalse antrópico, el pulmón ecológico del río Cañabralejo, a algunos le llaman ya embalse seco. El embalse seco porque el Cali dijo que se le llamaba de esa manera. Nosotros seguimos llamándole el pulmón ecológico del río Cañabralejo, porque no a toda hora está seco. Se inunda, en época de invierno mantiene muy húmedo, entonces tampoco es tan seco. Pero bueno, realmente es un embalse antrópico porque fue la mano del hombre la que lo construyó. Aquí está el lagirucho, miren, va volando. Vuela este lagirucho. Siloé, te ven en YouTube, Siloé, te ven en YouTube, en este atardecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en Siloé. Recuerde que estamos esperando que nos llegue la información del Ministerio de Salud en cuanto a cuántas personas se contagiaron y cuántas personas fallecieron el día de hoy. En el día número 513 del elemento selectivo. Y seguimos en este atardecer frío con amenaza de lluvia para las próximas horas. Estamos desde el pulmón ecológico del río Cañabralejo. Ahí está el río, el fondo. El río, el viento y la posible lluvia que va a caer en las próximas horas. Siloé, te ven en YouTube, Siloé, te ven en YouTube. Así está pues el atardecer acá en la ciudad de Cali. Continuamos con las aves, como esta, en este atardecer acá en la ciudad de Cali, con este aguirucho que está posado en esta rama y quedamos cercanos para hacer la toma mucho más de cerca. Las águilas acá en el pulmón ecológico del río Cañabralejo, cuando comienza a caer de la leve brisa, más águilas que van circulando y se van acomodando en las copas de los árboles. Acá, y acá hay otro, miren, cuando hay otro vamos a acercarnos un poco más. ¿Dónde está este aguirucho? Se va. Me lo traje con el otro al fondo. En este atardecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en Siloé, hoy lunes 4 de abril de 2022. Cuidémonos mucho, hacemos tapabocas para disminuir la velocidad a la pandemia. Sigue el viento en estas horas de la tarde, de hoy lunes 4 de abril de 2022. Cuidémonos mucho, hacemos tapabocas para disminuir la velocidad a este monstruo global. Al atardecer en la ciudad de Cali, con unas cuantas boteras de agua muy leves que están cayendo a estas horas de la tarde, que nos indican que va a llover en las próximas horas, en la noche o en la madrugada de mañana, martes 5 de abril de 2022. Con esta hermosa panorámica de la estrella de Siloé, de la estación del cable de Tierra Blanca y la bandera de Colombia en el mirador de Yomo, Siloé. Nos despedimos de ustedes, chao, chao y seguiremos viendo más videos para ustedes el resto de la tarde y la noche de hoy, 4 de abril de 2022. ¡Gracias!